Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Elden Ring otra vez. En este vídeo tampoco vamos a subir un jefe como tal, solo vamos a subir un bicho grande, un golem de piedra, y bueno, es que, no sé, me gustan los gigantes, entonces yo los considero como jefes, aunque no sean jefes como tal, me gusta subirlo porque para mí lo son, aunque este en especial es bastante sencillito, pero bueno, el susto que me pega al principio, no me he esperado ya que se fuera a levantar un golem de piedra del suelo, el susto merece la pena. En fin, os dejo con el vídeo, disfrutadlo, y vamos para allá, al lío. Vamos a explorar por aquí a ver qué hay. ¡Hostias! ¿Qué es eso? Hostia, no me he esperado ya este bicho ahora. ¡Hostias! Yo puedo con este bicho. De puta cuña, ¿no? Me va a aplastar como si fuera una... una hormiguita. No tiene mucha vida, parece. Puede ser, cuando me pilla me revienta. Tengo que ir a por ese pie, que es el que deja más expuesto. El que más alejado de su arma. Levanta, loco. Te he hecho pupa, ¿eh? Tío, esto parece el Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, aquí con el caballito. Contra el titanes. Yo en el Dark Souls no me había pegado con ningún bicho tan grande, ¿no? No hay ningún así. Pero al menos en lo que he jugado yo, del Dark Souls 3, que no lo he completado. No había un bicho tan grande. No hay un bicho tan grande. No hay ningún bicho tan grande. No hay ningún bicho tan grande. Es fácil, tío, este bicho A ver si ahora se transforme o algo raro Si me matas, ¿por qué soy un malo? No sé, está guapo, ¿eh? ¿Qué eres mío, al chaval? Lo va a tu casa Y ha sido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!